Música Carmen y Mayor Dolores Por la abuela de Estepa Que hoy tiene aquí su parte, aquí abajo Por Amparito de Palomar Que le rezó tantas veces cantar Y por la de 97 años que está en la cama Y por todas las abuelas de Pará Vámonos 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 Cuando queráis nos vamos del frente Vámonos Música Este es el que la tenemos que tomar. Aquí está un poquito. Aquí está la izquierda. Aquí está la izquierda. Aquí está la izquierda. Oye, los señores. Vamos a sobre ellos. Aquí está la derecha, la derecha. Un poquito, un poquito. Ahí está la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!